Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de haches Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de haches Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!